Y así es gente, Juan Reynoso acaba de volver a Perú, es una completa locura lo que está sucediendo en la selección peruana y que al parecer sacarán a Jorge Fosati del equipo nacional, ya que la selección peruana está a unas semanas de continuar con las eliminatorias por la Copa del Mundo ante Colombia y ante Ecuador y ante todo esto en la federación peruana, están evaluando en sacar a Jorge Fosati y en medio de toda esta polémica, Reynoso acaba de volver a Perú, el ex entrenador de la selección nacional que dejó último a Perú en estas eliminatorias, prácticamente Reynoso siendo muy criticado quedó fuera de la selección peruana ya que no hizo nada en el equipo nacional, además de que dejó último en la tabla de la clasificación al equipo volvió a Perú y ya muchos hinchas están pensando en qué sucederá con este entrenador y cuál es la razón de su regreso al país, ya que recordemos que Jorge Fosati está prácticamente con muchas posibilidades de quedar fuera de la selección, ya que hasta el momento este entrenador tampoco está demostrando un gran nivel pero según ya lo mencionan desde la Videna, la llegada de Reynoso al Perú sería precisamente para trabajar con Fosati en el rendimiento del equipo nacional Así es, para que Fosati al continuar con estas eliminatorias ya tenga una idea de cómo es el funcionamiento y cómo es que debe jugar la selección en las eliminatorias, ya que es muy diferente lo que hizo Fosati en la Copa América con lo que jugará la selección nacional en las eliminatorias, son partidos muy diferentes por lo que la selección tiene que estar muy bien preparada y según lo mencionan desde la Videna la Federación Peruana de Fútbol estaría evaluando en contar con Reynoso para que él le hable a Jorge Fosati sobre qué debe hacer y qué no debe hacer en la selección nacional para continuar con estas eliminatorias teniendo en cuenta todo lo que hizo Reynoso en la selección peruana y qué es lo que pasó con el entrenador y con los jugadores para que el equipo nacional esté último en la clasificación pues al parecer sería Reynoso el encargado de hablar con Jorge Fosati sobre este tema para corregir muchas cosas y para que la selección peruana llegue de una mejor forma a las eliminatorias ya muy bien preparada con las ideas que aportaría también Reynoso a Jorge Fosati en la selección nacional así es gente prácticamente sería un trabajo en conjunto que estarían realizando ambos entrenadores y que la Federación Peruana de Fútbol estaría contratando prácticamente a Reynoso para darle estas ideas de trabajo a Jorge Fosati claramente no va a ser un nuevo entrenador ya que sería el encargado de brindarle la información necesaria a Jorge Fosati que recién va a debutar en las eliminatorias ya que Fosati debutó ya en la Copa América y también jugando amistosos pero esta vez debutará este entrenador en las eliminatorias con la selección peruana y el equipo nacional ya tiene que recuperarse en la tabla de posiciones tiene que ya obtener puntos importantes para la clasificación así que ya saben déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto qué opinan de esta noticia de último minuto además se está hablando mucho de que después de estos partidos la selección peruana estaría buscando un nuevo entrenador si es que Jorge Fosati no demuestra un gran nivel ya que varios entrenadores en la Conmebol están quedando fuera de las selecciones muchos países están contratando nuevos entrenadores es por ese motivo que también la selección peruana contrataría un nuevo entrenador si es que Jorge Fosati no demuestra un gran nivel en estos partidos por las eliminatorias los cuales son muy importantes para la clasificación a la Copa del Mundo así que ya saben nos vemos en el próximo video cuídense mucho y adiós gente chau chau